Música Chicos, ¿sabéis que Kunipik tiene una gama que se llama Naturalis completamente natural de productos para cobayas? Pues bien, en este vídeo os vamos a explicar los premios de esa gama Naturalis y empezaremos por el Naturalis Treats, son estos taquitos, estos dados que tienen heno, tienen pimiento amarillo, pimiento rojo y zanahoria Aquí veis el aspecto que es realmente único, no hay ningún otro producto del mercado que tenga esta consistencia y este aspecto colabora mucho en el desgaste de los dientes de los animales La segunda referencia es el Naturalis Delicious, compuesto por brócoli y por col blanca de la que ahora hablaremos las propiedades Aquí tenéis el aspecto del producto Son las verduras y las hortalizas desecadas En tercer lugar, el Natural Salad, donde encontramos heno, pimiento, remolacha, la col blanca y la zanahoria Y aquí veis el aspecto que también presenta este producto Fijaos que aspecto más curioso los dados de remolacha desecada Y por último tenemos el Fruit Muesli, compuesto básicamente de fruta Y aquí me quiero entretener un poco para que veáis la gran diferencia que hay entre el plátano Nuestro plátano deshidratado y el plátano que se puede encontrar en otras marcas Nuestro plátano, la diferencia fundamental es que contiene la cáscara Como bien sabéis, la cáscara del plátano contiene mucha fibra Y además también en la casca de las frutas se encuentran la mayor parte de las vitaminas Fijaos que gran diferencia, aunque podríamos decir que este está más bonito Pero tiene este brillo precisamente porque este producto está conservado Además de por desecación, porque se le añaden azúcares Y estos azúcares son bastante perjudiciales en la dieta de los roedores y de los lagomorfos Por tanto, en la conservación de estos productos nunca se debiera incluir un añadido de azúcar Y ahora pasaremos a describiros cada uno de los componentes que están incluidos en estos productos El primero de ellos es el heno Como bien sabéis, el heno lo encontramos en los treats y en la natural salar Este heno, como bien sabéis, es un aporte muy importante de fibra Es muy importante para el desgaste dental Sabéis que a las cobayas les crecen los dientes durante toda la vida Y además esa fibra va a hacer que el tránsito intestinal sea el correcto Bien, además de esto encontramos la remolacha ¿Dónde encontramos la remolacha? Pues fundamentalmente en el Natur Salad La remolacha en persona sabe que es un potente anticancerígeno También es antioxidante Tiene mucho sodio, tiene mucho potasio, tiene mucho hierro Y además también muchísima fibra Y después de esto vamos con la col blanca Aquí la tenéis al natural La col blanca tiene mucha vitamina E, mucha vitamina C También niacina, que es la vitamina B3 Y minerales que son muy importantes para el crecimiento Como el potasio, el calcio o el magnesio Tiene muy bajo aporte calórico Por tanto, nunca les va a engordar y se puede dar todo lo que queramos Y una fuente importantísima de fibra El brócoli es un potente antioxidante Y por tanto, les va a genial a las cobayas ¿Sabéis que las cobayas no pueden formar su propia vitamina C? Esto ya lo hemos dicho en varios capítulos anteriores Las cobayas, lo mismo que las personas No pueden fabricar su propia vitamina C Y la tienen que comer Pues bien, el brócoli es una de las fuentes principales En vitamina C junto con los pimientos Además de vitamina C, tiene muchísima vitamina E Y también es una fuente importantísima de fibra Los pimientos, que tenéis aquí Tanto el rojo como el verde Son muy ricos también en vitaminas En vitamina C, en carotenos En vitamina A Y además también son potentes antioxidantes Y a las cobayas normalmente les encantan Las zanahorias, que aquí las tenemos Son muy ricas en vitamina A En vitamina E Y vitaminas del grupo B Hay que tener cuidado Porque engordan Tienen muchos hidratos de carbono Y nosotros las hemos incluido en pequeña proporción Tanto en el Natur Salad como en los treats Y de los minerales más importantes Que están incluidos dentro de la zanahoria Es el potasio Y por último los dos componentes Que se incluyen en el Fruit Muesli Aquí los tenéis El plátano y la Uchuba ¿Veis? La Uchuba es un fruto exótico Que solamente lo podremos tener aquí Gracias a que lo traemos deshidratado Y envasado en esta atmósfera modificada Y la Uchuba es muy rica en vitamina C En vitamina B Tiene muchas proteínas Y además también fósforo Por tanto muy buen Para la mineralización de los animales Que están en crecimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!